La Puerta de Atrás ¿Estamos preparados para trabajar menos? Mi nombre es David Graeber y soy antropólogo en la London School of Economics. Acuñé el término de bullshit jobs para referirme a los trabajos que son tan obviamente sin sentido que incluso la persona que los desempeña siente que si su trabajo desapareciera no se notaría o que el mundo sería un lugar un poco mejor. Hago una distinción entre los trabajos inútiles y los trabajos precarios para dejar claro que no estoy hablando de trabajos malos. No son trabajos malos, desagradables, mal pagados, peligrosos o en los que no te respetan. Al contrario, los trabajos con esas características, a los que me refiero como trabajos precarios, son habitualmente trabajos útiles. De hecho, es inquietante ver cómo cuanto más útil es tu trabajo, cuanto más beneficia a otra persona, menos oportunidades tienes de que te paguen o te respeten adecuadamente. Los trabajos inútiles, sin embargo, suelen estar muy bien pagados. Suelen estar relacionados con la administración, te respetan, te sientes la persona de la familia a quien mejor le ha ido, pero te persigue el hecho de que, en realidad, tu trabajo no tiene sentido. De acuerdo a la teoría económica, donde todo el mundo pretende obtener el mayor beneficio del menor esfuerzo, tener un trabajo en el que te pagan bien por no hacer nada debería hacerte feliz, ¿verdad? En cambio, se sienten tristes. Si hablamos de cuánto valor producen los trabajos inútiles, la respuesta sería que ninguno. Si es cuánto dinero producen, a veces la respuesta es nada y otras veces muchísimo, depende del trabajo. Hay industrias enteras en las que todos los trabajadores piensan, en secreto, que esa industria no es necesaria. Por ejemplo, los abogados corporativos. No los necesitas a no ser que otra empresa tenga abogados corporativos. Por ejemplo, los teleoperadores. La mayoría preferirían no serlo. El trabajo se retroalimenta y se autojustifica. Es una idea profundamente cristiana. Mucha gente la relaciona con el puritanismo, pero hay que remontarse a las raíces del cristianismo. La idea de que el trabajo no es algo que haces para los demás, sino para convertirte en alguien moralmente válido. Si no lo sufres, si no trabajas más duro de lo que te gustaría en algo que realmente no disfrutas para alguien que no te gusta, no eres una buena persona. No te mereces los placeres consumistas que supuestamente deberías disfrutar. Puedo poner un ejemplo de mi experiencia personal. Trabajo en la universidad. En Estados Unidos y Reino Unido, el porcentaje de administraciones respecto al personal académico va en aumento. Una de las razones es el modelo corporativo. Si contratan a un nuevo decano, necesitan contratar a cuatro o cinco asistentes para que se sientan como ejecutivos. Pero es posible que los asistentes no tengan nada que hacer. Los contratan y luego buscan una tarea para ellos. Así que los asistentes y administradores acaban buscándome una tarea a mí como profesor. En vez de solo enseñar mi materia, tengo que rellenar formularios explicando cuánto tiempo invierto impartiendo cada aspecto de mi temario. Tengo que hacer un análisis de los resultados de aprendizaje. Toda esta información se mueve de oficina en oficina y acaba en un informe que al final nadie lee. Así que no aporta nada. Es una forma de darles algo que hacer. Imagínate que tuviéramos una renta básica universal y que todo el mundo pudiera decidir tener o no un trabajo formal. Sí, habría un montón de poetas malos o músicos callejeros irritantes o gente que desarrolla diferentes teorías. Pero lo único que necesitas es que una de esas personas se acabe convirtiendo en un Miles Davis o alguien que descubra un dispositivo de movimiento perpetuo y recuperas tu dinero. La cuestión de que los robots roben nuestro trabajo es la ironía definitiva. Nuestros ancestros trabajaron muy duro en los últimos dos siglos para que la tecnología avanzara. Soñaron con que nosotros, sus nietos, pudiéramos vivir en un mundo en el que no tuviéramos que trabajar tan duro. Querían que los robots tomaran el mando. Lo realmente disfuncional de nuestro sistema económico es que pensamos que la previsión de tener menos trabajo que hacer por culpa de los robots es un problema. ¿Cómo puede ser un problema? Distribuir el trabajo esencial entre todo el mundo y que todos reciban una base para vivir debería ser el problema económico más fácil de resolver. Es el tipo de problema que te gustaría tener. Aún así, todo el mundo piensa que es imposible de resolver. Una parte importante de la crisis climática tiene que ver con nuestra obsesión con el trabajo. Es una paradoja, pero siempre que llega una crisis pensamos que deberíamos trabajar más. De hecho, deberíamos trabajar menos. Si queremos salvar el mundo, la cosa más fácil de hacer es que nos relajemos un poco. Siglo XXI de Radio 3 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!